La función de nosotros como Policía Nacional es prestar la colaboración a toda la ciudadanía. Transporte pesado, transporte liviano, transporte público, conjuntamente con la prefectura. Es seguridad para los pasajeros, para los que necesitamos camiones, camionetas, buses, todo. La seguridad es para todos. Juntos con la Prefectura Ciudadana del Guayas por un feriado seguro. La Policía Nacional está en diferentes puntos del Ecuador, en especial aquí en la provincia del Guayas 1212, ante cualquier novedad. Felicitaciones a nuestras autoridades, juntos por un feriado seguro. Guayas se mueve el cambio.